Item. SCP-616. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-616 debe ser mantenido en el sitio. Censurado. El personal de tierra nivel 2 o superior tiene permitido el acceso al avión, y deben de llevar a cabo la inspección para asegurarse de que SCP-616 esté listo para el vuelo. En cualquier caso, el personal debe mantener una distancia de 3 metros de SCP-616-1. Durante los días de vuelo, un ministro de ordenados y creyentes de la religión abrahámica con nivel de seguridad 4 o superior podrán acceder al avión, deberán mantener una distancia de al menos 0.94 metros de su umbral, en momentos que el avión esté en tierra. SCP-616-1 deberá estar abierto una vez activo. Para ello se necesita un vuelo tripulado al mes. Fallar en la contención de SCP-616-1 requerirá dar inicio al procedimiento 600-Shocky. En cada vuelo deben haber 7 arzobistos creyentes de la religión abrahámica, estos deben rodear a SCP-616-1 y rezarle durante todo el vuelo, los cuales duran entre 3 a 7 horas. Todos los sujetos deben rezar, pero en cuanto SCP-616-1 se active, las restricciones de distancia establecidas previamente dejarán de aplicarse. De hecho, se incentiva que los sujetos intenten detener físicamente a SCP-616-1 de cerrarse, aunque debe de mantenerse una precaución especial de que el personal caiga en el interior del umbral ya que repercutirá en datos borrados. Un agente de la fundación entrenado en vuelo comercial debe pilotar a SCP-616 en un ruta establecida, se debe mantener contacto de radio e informar de eventos posibles a SCP-616-1. Una vez el vuelo empiece, cualquier cosa religiosa que se solicite debe proporcionarse. Bajo ninguna razón debe haber personal extraño en el vuelo, ya que serán asesinados en cuanto SCP-616 se active, dando cuerpos para la reanimación o datos borrados. El papa católico romano o alguna figura abrahámica similar, debe de bendecir el avión una vez al año. El oficiante debe notificárselo a la fundación y presentarlo en el sitio de contención al menos 3 días antes que termine el año, fallar en esto puede causar la apertura y desembocar en... Datos borrados. En el evento en el que el oficial debe perderse la ceremonia y ser sustituido. Descripción. SCP-616 es un prototipo Boeing diseñado por... y fabricado el 16 de julio de 1966. Aunque es similar al Boeing 737, el modelo de SCP-616 tiene alteraciones en el interior, como... Datos borrados. Lo más especial de SCP-616 es su salida de emergencia en el lado izquierdo, el cual fue llamado SCP-616-1. SCP-616-1 es una puerta, parcialmente cubierta de marcas sobre cultos satánicos de... SCP-616-1 se puede abrir sin problema en tierra, entrar llevará al interior del avión, aunque no se aconseja pues cruzarla o abrirla causa severos pensamientos de ansiedad y ser observado. Observación o exposición a SCP-616 no se recomienda. Observaciones con dispositivos electrónicos funcionan siempre y cuando SCP-616 esté en tierra, aunque se pueden ver anomalías como... Datos borrados. Se recomienda que el personal tenga experiencia con imágenes perturbadoras, y no trabajar más de 3 días seguidos, todo el personal que trabaje con SCP-616 debe someterse a pruebas psicológicas tras cada trabajo. SCP-616-1 se abre automáticamente cada 30 días, y posteriormente se cerrará. La velocidad dependerá de la altitud, velocidad y... Datos borrados. De SCP-616. Se debe programar una apertura de SCP-616-1 a una altura aproximada de 10.972 metros y a 780 kilómetros por hora. Fallar en esto es catastrófico, ya que si se cierra en tierra afectará a toda forma de vida en un radio desconocido, requiriendo el uso del procedimiento 600-Shocky. Como la apertura de SCP-616-1 es repentina, la presión dentro de la cabina se afecta y produce turbulencias. Dentro del avión se sentirá como una caída en picada, a pesar de que el avión se mantiene estable. SCP-616-1 puede causar paros cardíacos fatales a individuos o datos borrados. El cadáver es con la laringe en buen estado dentro de SCP-616. Una vez que SCP-616-1 se abre, son revividos durante la duración del vuelo. Los cuerpos se mantienen inmóviles y no representan una amenaza, aunque pueden hablar. Si es posible deben ser eliminados, pues sus discursos afectan de manera psicológica. Anexo 616-01. La línea de aviones nunca ha entrado en servicio, dado que diferentes eventos anómalos alrededor de los vuelos de pruebas de SCP-616 fueron tomados como fallos de diseño. Todos los planos y diseños han sido incautados por la fundación. Se cree ahora que los diseños de SCP-616 fueron enteramente a propósito y creados sin ningún tipo de coacción externa. Documentos recuperados del proceso de construcción describen datos borrados. Anexo 616-02. En... Un rover a control remoto obtuvo grabaciones del interior de SCP-616-1. Todo el personal que vio estas grabaciones directamente, cometieron suicidio de diferentes maneras en un periodo de dos meses. Una grabación de seguridad del video original no causa ninguna muerte, a pesar de que contiene todos los sonidos y colores de la grabación original. Esta muestra a un infante pequeño siendo violentamente datos borrados dentro de una habitación roja a oscuras. Cualquier intento de observación pasado en el horizonte de eventos ha conllevado a resultados similares y ya no se permite nuevas expediciones. Anexo 616-02. Registros de la entrevista perteneciente a SCP-616 están disponibles en el documento Entrevista 616-AM. Documento SCP-616-CP-3. Nota. Nivel de seguridad 4 o superior requerido. Aunque los procedimientos actuales de contención especifican la necesidad del rezo y la fe abrahámica para prevenir que SCP-616-1 se cierre, esta necesidad es de hecho inventada. Tras diferentes entrevistas con censurado, censurado, una única prueba y datos borrados, se ha determinado que la creencia de la habilidad en uno mismo es lo que mantiene la apertura de SCP-616-1, siendo el componente crítico para llevar a cabo la tarea. Aunque, se ha comprobado que individuos conocedores de este hecho obtienen peores resultados que aquellos que no a la hora de mantener abierto SCP-616-1. Si esto es debido a las propiedades de SCP-616-1 o a la propia psicología humana es desconocido. En relación a este problema, el doctor sugirió usar la religión como una fuente eficiente y abundante de aprovechar esta creencia. Las marcas satánicas actuales son de hecho creadas por la fundación para este propósito. El requerimiento de la bendición de un líder de culto, así como el uso de sacerdotes ordenados de este culto para el acto en sí, sirven para el beneficio de mantener la moral y reforzar la creencia. Este método ha demostrado ser exitoso dado que cada vuelo, desde el primero, ha registrado tener un menor número de bajas y una duración más corta.